Subtitulado por Jnkoil Marico, aquí hay uno adentro que lo deje en la mierda Están los 3 ahí Deje en la mierda Coño Me falta el gordo, ataque conmigo La triple La mataste con la Con la Con el churi que me hacía No Esa mierda voló ¿Por qué voló? La carabina voló para el coño Mira que loco lleva, mira que hay selector No lo vi Hombre si me pones el drone porfa Bueno Si están aquí Que voy a tapillando No voy a tapillando No eres tonto Están ahí A uno lo reventé Bueno no, me queda viado Hey Me ha llevado por atrás uno Mierda 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 Toma no joder Míralo aquí Pero no tengo bala No No Bueno si tengo... Tenía 40 ¿Lo mataste? No A ver Mataron esto me mataron No No Viva allá, viva allá Ya lo mataste Al coño pero no Al coño No A ver Al cañar Ahí está Víctor Acá estoy contigo Falta uno Mierda No me jodas Coño es que te jodas Voy llegando, voy llegando Soy muy tonto, te lo juro ¿Dónde está? Arriba, reci, arriba No, marico Mira aquí está, está, está uno aquí Grande, reci, pero cuidado por esta última Llevo siete, no sé cómo Es que no, no, lo que hace es resguardar a la gente Gente, reci, sigue aquí cerca ¿Dónde? ¡A la verga, allá va! Dice un baja ¡Joder! ¡Joder! ¡Uno listo está! ¡Marico, viene más gente, huevón! Me voy, me voy, me voy, me voy No, marico, me cago un tono con boda No puedo, no puedo No puedo No puedo Estoy aquí, gracias, tranquilo Sigue, joder Llevo ocho kilos, huevón Nada, huevo, nada Y debe llevar un coñazo de daño, huevón Y debe llevar un coñazo de daño, huevón Y debe llevar un coñazo de daño, huevón A todos los que yo he visto les ha pegado tiros, huevón Estas balas azules, huevón No tengo nada Toma Yo las loteo y no, no tengo armas Tengo 120 y no tengo armas, huevón ¡Está aquí! Maldita sea un clon ¿Qué pasa? No conozco No conozco Hay algo que hay ahí, huevón ¡Ah! ¡Bandit! 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 Lo voy a matar El otro viene, espérate Si, eh, 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 que salió, llegó, eh, está ahí, Regi, está ahí ¿Dónde está? aquí, aquí, mira maldita perra por atrás, por atrás marico llevo 11 que coño me pasa jajaja joder, 11 kills la gente lo ve, la gente lo ve, está bien, dice, que loco quien será quiero, quiero brotear los que estaban aquí porque necesito bala coño todavía necesito bala aquí hay 200 vamos a poner la otra baliza, no es cercano ah, ya, ya, ya la veo necesito el bicho de la piki, perdón marico, esa, esa vaina hey, hay gente muerta, marico, asistencia, no me jodas, jodan la gente es joven, que humadame muerto, y el otro, y el otro más atrás no te curan no te curan y mierda me cago en todo comunodoxo si, claro está reiviendo cristiano hay reci vamonos jodas marico se lo hizo hueve, se lo hizo huevo tame, van a los 3 u otros hasta que llevo 14 llevo 14 jajaja valvario donde está valvario ¿Cuál? Ah, ok ¿Cuál? Ok, ¿cuál es? ¡Toma, toma! ¡Llevo 14! ¡Llevo 14! Pongo a hacer full de vida para para dar esta mierda ¡No, joder marico, ya esto está ganado! ¡Tú con 14 kilos! ¡No me imagino lo matará, Diego! ¡Oh, Dios! ¿Cómo vienen tantos aquí? ¿Cómo vienen tantos aquí? Vale Parece que Si agarramos el paquete van a saber que estamos aquí No me acuerdo que sea buena idea ¿Lo podemos campear también? Lo podemos campear, a ver si ellos bien Yo voy a quedar más aquí en esta talaga, muchachos ¿Abajo? Vale, vale, vale Vale, vale Veo uno No, no lo apuntes No, no lo apuntes Ahí está Lo apuntes Lo apuntes Lo apuntes No, no lo apuntes Hay uno por ahí, ¿verdad? Marico, si, aquí viene una curacera, te la deje en la mierda, te quité todo el escudo. Se está curando, Renzo, no se, fui para abajo. Está aquí abajo, marico. Atrás tuyo, Renzo, cuidado. Marico, Cristian, tenías salido al otro lado. Mate los dos, mate los dos, mate los dos, mate los dos, mate los dos. Marico, no me jodas, no me vas a matar los dos. No, 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 mátalo, mátalo, mátalo. Si puedes, mátalo. Marico, yo quiero ver la pantalla de Resi, güero. Si quieres me lo dejo, no sé. Vale, vale. No, vale. No, vale. Crec que te matais, güero. Marico, hola. No, no, marico, no, marico. no marisco, no puede ser, no puede ser, no puede ser no puede ser mira 10 y no le di 17 17 mal, estaría pasificado